Bueno, pues resulta, comadres, que Juan Rivera. Ya habíamos dicho que había dos familias Rivera. Los cinco, que son los cinco hijos de Jenny, contra los senior, los otros Rivera. Pero parece que dentro de los seniors también se despega una nueva familia Rivera porque se andan agarrando del moco. Y Juan Rivera ayer habló y dice que para el miércoles va a decir cosas fuertes. Adelante. Nunca, muy raro que me defienda yo y mi persona. And that's stopping. That's ending. Y si tiene que ser contra mi familia, contra mi familia también no hay pedo. Yo tengo a mis hijos. Esa es mi familia primordial. Este video va a dar mucho de qué hablar. E incluso este corrido siga con dedicatoria y el miércoles les voy a decir para quién es y con qué y por qué. Este en vivo es para decirles que esta semana va a ser una semana muy intensa. Salió la semana pasada que tengo un valor de 10 millones de dólares. El martes voy a hacer un en vivo de mi trabajo en la empresa de JRE. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que he hecho? ¿Por qué me he ganado mi sueldo y cómo? Y estoy pidiendo de una vez los paystubs de cuánto me pagaban porque gente está muy interesada en saber cuánto gano yo. Necesitan, tienen la inquietud de saber cómo me gano la vida yo. El miércoles quiero hablar de algo que se dijo de mí hace años y me callé la boca. Dice que yo hablé de los Lupita Tamayo cómo te pones a hablar de los hijos de Jenny. Siempre, Jenny siempre defendería a sus hijos. Les dije a mi familia si no quieren que hable si no quieren que conteste cosas El miércoles voy a salir y decir ¿qué pasó? ¿De dónde sacaron que yo me robé esa carnaval? El corrido del niño efectivamente lleva dedicatoria. Efectivamente lleva dedicatoria. Y sí es para alguien de mi familia. Yo le dije a las personas por favor llévense la calmada porque cuando explote voy a tronar duro. O sea, hace 10 años en mi cara el día de Navidad porque andaban borrachos mi carnal Lupe le dijo a mi papá ¡Ah, va enfrente de mí! ¿Cuál es una basura? ¿Cuál es una basura? Te digo, el martes o mañana voy a sacar cuánto gano. Yo tengo 6 diferentes negocios. De la empresa de mi hermana ganó 3,600 dólares al mes. Hola, buen día. Aquí andamos en el jardín de Jenny trayendo flores. Ahorita hay muchas flores con esto, lo que a ella le gustaba con girasoles, ¿verdad? Y rojas, con amarillo. Se las traemos con mucho amor, ¿verdad? Porque, digo yo, si no las trajera, yo que las trajera. Si no las trajera, yo las trajera. Entonces, gracias a mi hija. Gracias por ese amor que me dio y más que esto merece. Entonces, triste, pero... ¿Para qué anda? Qué bueno que ella no puede venir y ver todo. Qué bueno que ella no puede venir y ver todo. Entonces, y aunque pudiera no viniera, y aunque pudiera no viniera, porque está tan feliz en la gloria que... No creo que quisiera volver. Pues, bendiciones a todos. Fuerte lo que dice Juan cuando está muy molesto. Pues es la guerra ya declarada entre Juan Chiquis, pero ahorita abrió una nueva guerra ahora con Lupillo. Con Lupillo. O sea, hay tres familias Rivera. Ya no dos. Ya no dos. Hay tres familias Rivera. Pero a ver, ¿por qué está tan enojado Juan? Porque le tocan, lo ponen a él de ladrón. Él se va a defender y va a sacar toda la mugre de los Rivera. Esto está fuerte. Y Rosa va al cementerio a tirarle un palito a quienes no van al cementerio. ¿Quiénes no van al cementerio? Chiquis no va nunca al cementerio a ponerle flores. Rosa y sí, yo la vi varias veces. Pero a ver, ¿qué es este mensaje? ¿Para quién es Doña Rosa este mensaje? Explíquelo. Dígalo claramente. Están con indirectas, pero no dicen. No, Doña Rosa sí habló fuerte, claro, cuando dijo que era Johnny quien quería más dinero. Y luego, aquí cuando tuvimos a Juan, pues digo, no lo dijo claramente, pero sí dijo, chiquis, pregúntenle cuánto dinero se le ha dado de la herencia. A pesar de que Jenny Rivera no lo decidió así, los hermanos de este dinero de la herencia aquí con el de la empresa, es de esta parte de la empresa es donde han decidido y que le han dado dinero. Entonces, así nos dijo, pregúntenle cuánto dinero ha recibido. Ahora, después también Juan dijo que sí defendió a chiquis cuando Jenny la acusó de haber estado con Esteban Loaiza, que fue uno de los pocos que dijo, Jenny, no, no estás, estás equivocada, chiquis no puede haber hecho eso. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, chiquis posteó esto que nos dio mucha gracia esta mañana. Primeramente, ¿por qué? A ver, leíto. A la gente que le gusta la atención son capaces de cualquier cosa. Ten cuidado, pero siempre sin temor, firme y sin temor. Eso le contesta a las chiquis a Juan. Pero igual, chiquis, a vos te gusta la atención, ¿no? O sea, estamos todo el día viendo tus historias donde está llamando la atención. Pero digo, este es un mensaje para Juan. Juan está llamando la atención. Bueno, acá sin temor. Guerra Campal. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.